La mañana del 25 de marzo de 2024 se llevó a cabo la ceremonia de entrega formal del avión Lukehead C-130H Hércules a Ecuador como parte de la cooperación táctica entre Estados Unidos y el país sudamericano. La aeronave, valorada en más de 12 millones de dólares, ya había aterrizado en el aeropuerto internacional de Cotopaxi el 21 de marzo. En el evento que se desarrolló en la base aérea de Cotopaxi, estuvieron presentes Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador, el presidente Daniel Novoa y otras autoridades. El avión C-130H Hércules que debía llegar a Ecuador en 2026 se adelantó dos años debido a la crisis de seguridad que atraviesa el país. Esta aeronave es considerada como un burro de trabajo. Esta aeronave entregada por los Estados Unidos de manera gratuita al pueblo del Ecuador simboliza nuestro compromiso para fortalecer las capacidades de las fuerzas armadas ecuatorianas y respaldar la seguridad de cada ciudadano. Además de la entrega del avión, Estados Unidos también colaborará con Ecuador en la integración de radares ecuatorianos como una red internacional para combatir el narcotráfico. También se destacó una inversión de 10 millones de dólares para la rehabilitación de la flota Super Tucanos de la FAE y la entrega de herramientas de visión nocturna y armas paramilitares ecuatorianos. Durante su discurso, el presidente Daniel Novoa agradeció el apoyo de los Estados Unidos y honró la memoria de dos mártires. Hoy, de manera especial, me quiero referir al cabo segundo del ejército ecuatoriano, Daniel Valencia, quien murió en una emboscada en Sucumbíos, donde resultaron heridos cuatro militares más. También al cabo de Policía Nacional, Stalin Quimbiurco, asesinado por secuestradores en Babaoyo. Todos ellos, como todos los héroes que honramos, han muerto en el fiel cumplimiento de su deber con el país. Por la memoria de estos dos héroes, ratifico el compromiso firme de reconstruir la paz y la seguridad de este país. El avión C-130H Hércules, fabricado en 1974 y modernizado al estándar de la USAF, se utilizará en Ecuador para el transporte de personal y carga de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y para operaciones de ayuda humanitaria y respuesta a desastres naturales y antrópicos. Además, cuenta con una capacidad de carga de 20 toneladas, puede despegar y aterrizar en pistas cortas y tiene una velocidad máxima de 592 kilómetros por hora. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.